Hola, yo soy Bianca Arango, soy colombiana, soy modelo, presentadora y actriz hace unos 20 años. Represento a Beatriz Durán en Mariana y a Scarlett, la novela que están viendo en este momento. Y Beatriz y yo tenemos algo en común muy especial. Nos gustan mucho las telas, los colores, las texturas, los cortes, las prendas. ¿Por qué? Porque cuando yo me gradué del colegio, yo estudié diseño de modas. Yo nunca pensé en ser actriz, ni modelo, ni presentadora. Fue algo que después de estudiar, digamos que me descubrieron y lo probé y me gustó. Lo estudié, me encantó, aprendí mucho y he tenido la fortuna de estar en muchos proyectos. Beatriz fue muy especial para mí porque en ese momento estaba enfrentando una situación muy similar a la de ella, donde ambas estábamos pasando por un divorcio. Yo me estaba divorciando de mi primer esposo, de nueve años de matrimonio. Y justo en ese momento llegó Beatriz para ser ese personaje donde yo iba a liberar tristeza, frustración, dolor, rabia. Tantas cosas que teníamos en ese momento en común y ella me sirvió para ser como una catarsis. Entonces Beatriz fue un personaje muy real para mí y con un recuerdo muy especial y una carga emocional increíble. En mis 20 años de carrera de actriz he estado en muchas producciones. He estado en Isabel Mela Beló, Merlina Mujer Divina, A Corazón Abierto, Los Reyes, Zona Rosa, muchas. Son más o menos alrededor de 25. He tenido la fortuna de trabajar con grandes actores, con compañeros increíbles, directores, equipos, técnicos maravillosos. He aprendido muchísimo. Pero resulta que hace siete años me vine a vivir a Chile. Me vine por amor y no he vuelto a actuar. Lo único que hice ya estando acá, que volví a Colombia para grabar, fue el concurso reality que se llama Tu cara me suena. También lo dieron en Francia bajo el nombre de Honneur d'Estarre. Hablo español, hablo inglés y j'ai comprimido y hablé francés un petit peu. Estuve en clases hace muchos años, pero lo tengo como meta volver otra vez a estudiar francés. Entonces de pronto próximamente me verán haciendo una entrevista en francés. Les mando a... no. Ojo a... besos a todos. Los quiero mucho y espero que disfruten mucho de Mariana y Scarlett. Ojo a... Ojo a... ... ... ... ... ... Gracias.